La probabilidad de menos casos de personas adultas mayores con síntomas del dengue puede atribuirse, señaló la presidenta de la Sociedad de Gerontogeriatría, María Guadalupe Ramírez Salvatierra, al consumo frecuente de complejo B en este sector, de acuerdo a un reporte médico internacional, detalló la especialista. Hay estudios donde se ha visto por qué al adulto mayor no hay tantas enfermedades de dengue. Entonces, el único reporte que existe es que al zancudo no le gusta el sabor de la sangre del complejo B. Y la mayoría de los adultos mayores toman complejo B. El complejo B está considerado como un fortalecedor de las terminaciones nerviosas. Con relación al uso de agua de coco, subrayó la presidenta de la Sociedad de Gerontogeriatría, María Guadalupe Ramírez, que al ser líquido ayuda solo a la hidratación del paciente, al igual que otro tipo de frutos. Son líquidos y reposo. Líquido. También dicen que el agua de carambola y que el agua de chía y que el agua de líquidos. Líquidos y reposo y paracetamol es lo único que da. El dengue afecta más al sexo femenino que al masculino. Sin embargo, el problema se podría agravar al padecer diabetes, hipertensión, enfermedad isquémica, hiperlipidemia e infecciones secundarias causadas por el dengue. A la fecha se han confirmado en Jalisco más de 4.200 casos de dengue. La mayoría de los enfermos son niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes. Con imágenes de Gibran Albin, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.